Por su vez por asunción, el Monseñor Pastor Cuquejo ofició la última misa de la víspera en la esplanada del Santuario de la Virgen de Cacupé. Exhortó a los feligreses a no pecar, ya que este acto los aparta de la gracia de Dios. Limpie su camino. Abajen las montañas del orgullo de la soberbia. Ahora, que no permite que lleguemos en igualdad a condiciones, pero también reivindicemos los valles, el vacío de Dios, el vacío de la fe, el vacío de la esperanza, el vacío del amor. Cuán real es esta profecía de Isaías, es esta profecía de Juan el Bautista. Es el desafío de toda la vida. Aceptemos ese desafío porque con lo que nos anuncia posteriormente Juan el Bautista, encontramos las fuerzas para continuar trabajando en esta empresa grandiosa para que el reino de Dios se realice entre nosotros. Dijo que el pueblo necesita ver en cada uno de los sacerdotes el rostro y la voz de Dios. Los ministros consagrados a una visión particularísima. Los sacerdotes también consagrados para ser los servidores de la buena noticia y de la esperanza ante el pueblo que sufre.